Sabadell acaba de confesarse ante el mercado, lo que quiere decir que la cotización se moverá con violencia en la sesión de hoy. Técnicamente, el rebote de las últimas semanas ha sido de manual, en el sentido de que lo ha hecho desde la base soporte del canal bajista hasta la parte alta del mismo, resistencia. Y ahí, al céntimo, se ha girado otra vez a la baja. De lo que se deduce que, si queremos empezar a tener algo distinto en el título, éste tendrá que saltar con holgura y en precios de cierre por encima de la resistencia que presenta en los 1,044 euros. De no ser capaz de dejar atrás el canal, no podemos descartar una corrección hacia el soporte que presenta los 0,91 y por debajo los mínimos históricos los 0,8228 euros. Técnicamente, sigue siendo impecablemente bajista y solo por encima del último máximo decreciente comenzaremos a mirarle con otros ojos.